Pues vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre el mismo precio por la luz, da igual el día y la hora. Y te lo mantienen estable durante cinco años, pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y ahora, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti, por el planeta.